Nodal deberá pagar millonarias cifras si es infiel. Pepe Aguilar, padre de la novia, habría hecho que el cantante firmara un millonario acuerdo prenupcial con el que pretende proteger a su hija Ángela Aguilar. A días de que la pareja contrajera nupcias, se conoció una de las cláusulas de su matrimonio. Según medios internacionales, para que la boda se llevara a cabo, Christian, Nodal aceptó que de llegar a serle infiel a su esposa. Ángela Aguilar deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares. Shakira rompe nuevo récord. Las mujeres ya no lloran. Se convirtió en el primer álbum con el que la artista colombiana supera los 4 billones de reproducciones en Spotify. Tras un silencio creativo de 7 años, la artista volvió con toda este 2024 para ofrecer un disco personal con el que se permitió en palabras de ella transformar su dolor en arte. Blest se enfrentó a jugadores del Barcelona. El colombiano fue el artista invitado por el equipo culé a uno de sus entrenamientos en Orlando. En su paso, Blest demostró sus habilidades al enfrentarse a los jugadores y recibir de estos una camiseta azulgrana personalizada con su nombre. En el clip compartido por el artista, este se enfrentó a algunos de los jugadores con el fin de ver quién era más ágil al momento de quedarse con el balón. Arcángel pide a sus colegas no volver a Venezuela. Por medio de las redes sociales, el reguetonero lanzó una dura crítica a sus colegas para que no volvieran a tocar en Venezuela. El músico ha estado bastante activo en sus redes, por lo que luego de compartir una serie de videos, lanzó un contundente mensaje para el resto de artistas. Todavía seguirán haciendo conciertos en Venezuela. No es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá, en otro lugar hay gente muriendo de hambre y pasando necesidades. Cuando los vuelvan a llamar para cantar allá, digan que no. Que algunos de ustedes no tienen la necesidad de aceptar ese dinero. Yailin le tira a Anuel. Luego de que el reguetonero asegurara que quería limar las asperezas con las madres de sus hijas, su expareja Yailin lanzó un dardo camuflado de indirecta. Por medio de sus historias de Instagram, la también reguetonera, aprovechó la celebración del Día del Padre en República Dominicana para compartir una foto de su hija con el mensaje. Feliz Día del Padre para todas esas madres luchadoras que han sido padre y madre a la misma vez. De esta manera, dejó en evidencia que su mala relación con Anuel continúa.